Hola amigos, hoy estamos rindiendo un sentido homenaje al gran Bencos Biojó por cumplirse 400 años de su muerte. Bencos Biojó fue ejecutado, perdón, quise decir asesinado, el 16 de marzo de 1621. Y hoy les vamos a contar cómo ocurrió este luctuoso y tan vergonzoso hecho que no habla nada bien del tal Imperio Español. Las autoridades de Cartagena vivían con permanente pánico de que se presentara un levantamiento de los esclavizados, pues eran abrumadora mayoría entre la población, por lo que siempre estaban muy atentos a sus movimientos, pero de manera muy especial a todo lo que hacía Bencos, porque le temían, y mucho. Bencos era un negro cimarrón traído de Guinea, que se había convertido en el líder de los palenques de la Matuna y de los Montes de María. Los blancos le llamaban Domingo Biojó, y el hombre hasta se había autoproclamado rey del arcabuco. No es difícil, por lo tanto, imaginar la bronca que le tenían. Las autoridades coloniales de Cartagena habían firmado un tratado de paz con el rey Bencos, nada menos que en nombre de su majestad el rey de España. O sea, que el tratado fue entre dos reyes. Cabe anotar además que fue el primero celebrado entre las autoridades y un grupo insurgente en el territorio de lo que hoy es Colombia. Esto ocurrió el 18 de julio de 1605, 16 años antes de la ejecución de Bencos. Aquel acuerdo fue propuesto por el propio gobernador de Cartagena ante la imposibilidad de derrotar a los cimarrones. Pero la paz solo se comenzaría a hacer efectiva ocho años después de la firma, en 1613, cuando por fin se logró una tregua o cese de las hostilidades. Imaginen ustedes cómo podían sentirse los señores chapetones, teniendo que reconocer nada menos que la autonomía del Palenque de la Matuna, donde estaban varios de los africanos fugados. Pero tal vez algo peor para su herido orgullo. Tener que aceptar que los cimarrones se desplazaran con toda libertad por la ciudad. Manquebencos y su gente tuvieron que comprometerse a no recibir más esclavizados fugados a los que se llamaban cimarrones. En el Palenque, a no estimular las fugas y a que Bencos no usara el título de rey. Porque, ¿qué tal igualar a un simple africano, a un negro, a su real majestad Felipe IV, a quien llamaban pomposamente el Grande? Una noche de 1619, Bencos Viojó fue detenido a la entrada de Cartagena, porque, según los guardias, el africano se había peleado con uno de ellos, por lo que fue capturado y llevado ante el gobernador. Según indican las exiguas fuentes, el guardia se sintió incómodo por la supuesta arrogancia del negro, por lo que se opuso a que entrara a la ciudad armado tal y como éste acostumbraba a hacerlo. Este privilegio se le había concedido desde la firma del Tratado de Paz, pero seguramente a los guardias les molestaba que el rey Bencos no solamente fuera armado, sino que además iba siempre elegantísimo, vestido a la usanza española y luciendo espada y una daga dorada. Cuando los guardias aparecieron en la casa del gobernador, con la fuente de todos sus problemas, capturado y encadenado, el español debió sentir que se le había aparecido la Virgen María en persona. De inmediato, al día siguiente se debió iniciar un juicio en su contra, que de acuerdo a los tiempos de la época, fue muy apresurado. Mejor dicho, batieron récord de velocidad por el temor a que se presentaran posibles desórdenes. Pero había un problema, un pequeño detalle y era grave. Esa condena contravenía el acuerdo real que se había firmado con el propio Bencos Biojo. Recuerden que les dije que oficialmente había sido un tratado entre dos reyes, por lo que el gobernador escribió una carta al rey Felipe, que reposa en el archivo de Sevilla. Y tal vez sea este el documento que más nos permite conocer sobre la grandeza del líder insurgente. Por dos razones. Primero, porque narra por menores sobre la peligrosidad del cimarrón, o sea, es prueba del miedo que le tenían. Y segundo, porque al estar escrita en un tono de justificación, re que te demuestra la importancia de Bencos Biojo. Cabe decir que es dicho por los mismos españoles. Es que definitivamente estos tipos sí supieron cómo hacer trizas la paz. ¿Será que hoy, 400 años después, somos capaces de imaginar la gran frustración de todos los esclavizados de Cartagena? Es más, de toda la región. Porque la influencia del africano trascendía las fronteras de la ciudad. ¿Cómo se sentirían ellos al conocer sobre la muerte de su líder, el gran Bencos Biojo? Bueno amigos, ¿cómo te ha parecido esta historia? ¿Crees que esta situación sigue vigente hoy en Colombia? ¿Qué enseñanza crees que podemos sacar nosotros de esta historia? Déjanos tu respuesta abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita. Te dejo dos videos, uno anterior sobre el propio Bencos Biojo y otro sobre la gran guerrera del Huila llamada Gaitán. Hasta pronto.